Mientras los delincuentes siguen moviéndose en el territorio mexicano sin que nadie parezca poder frenarlos. Ciudadanos denuncian que presuntos integrantes del cálter del noreste y agentes de tránsito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, trabajan juntos para extorsionar a quienes llegan de Estados Unidos. Los criminales rondan las carreteras en caravana, en vehículos sin placas, interceptan a los automovilistas y les piden dinero, todo frente a los policías. Una familia presenció por lo menos dos de estas extorsiones y logró escapar. Los criminales rondan las carreteras en caravana. Más, 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 más. ¿Estás como un pletano? No te ganуры. No te gan traders. ¡Ay, Dios mío! No, es ok, papi, es ok, es ok